Yo, Fede, te recibo a vos, Agus, como mi esposa, y prometo serte fiel en la prosperidad como en la adversidad. En la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda mi vida. Y los ojos, brillos en los ojos. ¡Hola, mojacho! ¿Cómo te llamas todo este día para toda la vida? ¡Está tan linda! ¡Me encanta! ¡No puedo crecer ese moño! Nunca en la vida, a la noche, se vayan peleados. Van a tener peleados, todos acá ya están tratando un poquito. Y qué lindo que es rezar juntos a la noche y dar vuelta a la hoja y prepararse para el mundo. Un lindo matrimonio empieza en un buen noviazgo. Y un buen noviazgo empieza en una gran amistad. No falla. Tuvimos que elegir a las personas antes que el lugar. Y me encantó esa frase que me dijeron. Me encantó. Pero cuando uno elige a las personas, elige a las personas que uno ama, no falla. Me gusta pensar que ahí apareció Agus. No sé si tuve algo que ver o no, pero me gusta pensar que apareciste para sacar la mejor versión de él. La verdad es que se los ve siempre muy felices juntos. Si alguna vez se encuentran frente a alguna situación adversa, que miren a su alrededor, que seguramente van a encontrarse con cosas hermosas. ¡Suscríbete al canal!